qué tal qué tal mi gente pues aquí vamos a iniciar este vídeo nosotros somos sus amigos local y le vamos a compartir un poquito de lo que nos ha estado preguntando mucho mucho la gente no lo hacemos en forma de polémica ni mitote porque la verdad ni esas tonteras no me gustan lo hacemos para que ya no pregunten tanto la neta lo mismo y para que lo miren y se den cuenta para que sigan viendo el vídeo del plebes el porqué de las cosas ahí sigan atentos y aquí qué cosa que pasa tiene este vato la neta ahí para que se jale el plebado del buey gente la mera neta vamos a estar como tonto que nos estamos hablando todos ya vamos a la onda gente ya no hablamos tanto en bolas pues en veces pasa pero son detallitos que lo vamos a ir arreglando un poco entre todos mire pues la quiero platicar cuando analizamos el proyecto también de los canis al gordo me voy a tomar en cuenta para meterlo que me deje mentir el cabrón si no la neta mi compa canillo me dijo ah y me comentó ahí del proyecto que traigo ahí pues y la neta que digo no me avergüenza dijo la neta no se animaba pues y no pues la neta pues como todos cuando recién le dicen a uno pues uno se se pues yo la neta pues a mí no nunca nunca me miré yo así pues grabando video y eso pues pero la neta pues aquí andábamos y la neta pues te ha gustado o no la neta no pues la neta ahí está bien chile este rollo y me ha gustado porque pues se siente bonito la neta que donde llegue pues otra gente te diga no no andamos creyendo que artistas que la gente pone ay si ya que era un artista o famoso y la ve mi respeto la neta pero si dos o tres gente no subí que gracias a Dios bueno gente pues cuando hicimos este proyecto la gente que no ha visto el primer video pueden ir a verlo correos diversiones risa broma broma ruta de engawai como dicen ustedes y todos somos un equipo para apoyar este video que subimos a nuestro canal estaba mi compadre boca brava estaba juanillo el compadre joan va a insina no olvide que era lista grande también a su instagram a su canal en mi compadre boca brava también igual estaba también el merri estaba también el güerillo quien más estaba usted usted yo no 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 y salió mi compadre contra mí con nosotros en el primer video estamos bien agradecidos con él y hasta la fecha estamos con él al cien yo mi compadre es el trae su rollo el mío pero somos estamos unidos la neta con el más chiste agradecidos bueno pues el primero que aceptó aquí del equipo de los canes fue mi compadre joan el planeta no salimos mal ni nada nomás que él decidió me dijo la noche y le mandó unos mensajes y me dijo que la neta pues que el traer otro rollo la neta de andar grabando otras cosas y hacer otras cosas que el mejor pues se iba a salir la neta a hacer otro rollo pues hacer su canal y se respetó la decisión y se respetó y todo y quedamos bien y todo el chingazo la neta y hasta la fecha nos hablamos bien y todo estamos tan familiarizados con él y todo bueno pues ya pasó ese detalle y bufierro ya se salió después el que se salió después también fue mi compadre joan se había salido primero después de ello salió él y ya por qué no es cometerle a la tierra ni ser pleito como le digo ni polémica lo que pasa es que mi compadre bocarada es el carmachín cura la neta y carrilla tiene la carrilla bien pesada y pues él la neta después practiqué con él y fue cuando volvió a entrar otra vez con nosotros ya que mi compadre bocarada se había salido y pues fue la neta se salió porque pues no aguantó la carrilla de que mi compadre bocarada le hacía cosas y la neta dijo no pues yo mejor me salí pero él nunca a mí me lo dijo pues hasta después que entró conmigo quitarle a los detectivos y me prometí los plebes así fue entonces ya después mi compadre bocarada también dijo que él quería hacer su canal la neta que como a los dos meses por ahí o tres meses era un plan que él quiera hacer su canal y que pues que él quería andar solo la neta que él quería andar grabando otro rollo pues cierro y que está bien dale pelante en el pedo le di pelante y ya pues yo me quedé con los plebes y ya pues después entró mi niño mi compadre otra vez con nosotros que estuvimos cotorreando y todo y grabando en machine y también se metió con nosotros mi tío chicle ahí el viejo la neta pues yo nunca lo he sacado yo no he sacado a nadie la mera verdad mi tío chicle el viejo todo bien nos estuvimos grabando chingos y para allá y para acá y somos bien vagos la neta a nosotros y el viejo la neta no le gusta salir mucho a él le gusta estar más encerrado más ahí en el rancho andar en las tierras andar en la bicicleta en la madrugada en la noche en la mañana todas las horas pues y dijo que la mera verdad que él se iba a bajar del barco gente que él ya no pude con nosotros que todo bien que cuando igual que nos ocuparan ahorita al cien con nosotros y nosotros igual al cien con él la neta me respeto a esos tropeados de personas estoy más chino con él al cien lo que él diga que él es un venado si que es un venado lampareado que a él le gusta andar para allá y para acá no estar quieto pues y ya pues si pasó y la neta pues ya ve que en fiesta de video que hemos subido de salir a salir a salir a salir a salir con nosotros y todo bien con él el otro rollo estaba un machín con él la neta al cien y ya pues así pasó el rollo después vino fue cuando ya no anduvo con nosotros el merri la mera verdad pues mi respeto para el merri sabe que estoy un machín con él y lo estimo loco machín lo miro como yo como familia la neta le agarré el precio bien machín loco lo que pasa que la neta no sé si lo ven mal o lo ven bien no lo voy a seguir en mal plan pero yo mi rollo que tenemos aquí desde aquí en el youtube yo lo miro como una mini empresa se puede decir por qué porque yo la neta a todos los plebes la neta yo les pago sus semanas no voy sin cuánto ni cuánto les doy ni nada les pago sus semanas y sin ofender sin nada sin 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 cómo se dice referir ya saben la neta desayuno comida y cena conmigo en la casa se cuenta que son mis familias andan todo el tiempo conmigo nunca les he referido la comida nunca les he referido nada si vamos a una fiestecita y plebes quieren ropa pues les compro ropa también le doy levado y compres ropa no compro a mí le regalo a ellos y así pues entiendes y creando el punto aquí están ellos y ellos digan si alguna vez le he referido algo yo no se lo estoy refiriendo ni nada nomás para que estén enterados de cómo es la cosa pues entonces mary yo le decía mary levántate temprano wey porque tengo ahí aparte en las tierras y tengo también en la barda pues que él está tirando la basura en la casa está limpiando la barda lavando los carros y la verga y eso y el cabrón la gente era flojón no le gusta mucho madrugada no le gusta mucho el andar temprano y yo me ponía a checar todo y yo no estaba bien no estaba se levantaba tarde y la neta un día pues hablé con él y digo no pues la verdad que yo la neta ya mejor quiero salirme yo y entrar y ya la neta no quiero pero prefiero salirse ya tal y empufear para adelante y todo bien se salió y él su rollo y nosotros de nosotros y aquí seguimos al tiro y ya se pasó algo que decimos a usted creo que hasta la fecha pues se la mira bien y se la tiene al precio usted y cuando lo vemos lo saludamos y todo la verdad lo que pasa que no lo estoy ofendiendo la neta mi respeto para él si miro el video pues le mandamos salud y estamos machín con él lo que pasa que yo me porto muy buena gente con los plebes la gente le doy mi confianza machín de todo lo meto en mi casa toda una confianza no simplemente como le digo de que yo les pago sus semanas y que son como un trabajo es un trabajo pero ellos no lo ven como trabajo porque yo me doy mucha confianza los plebes ya se lo aclaré el punto porque hay veces que abusan de la confianza de uno entonces hay que ser claros con ellos para hacer lo que es el trabajo y la confianza y la amistad entonces yo lo único que le he hecho siempre para que le digo que sean la lealtad y que no abusen de mi confianza pues por qué porque yo me porto un machín con ellos pues y no se me hace justo que hagan cosas que no son pues ahí con mi copa guarío todo bien la neta pasando tres detallitos de cosas que no me gustaron y yo le dije a él la neta oiga si es si es si y la neta pues le digo no oye pues está bien tiene razón se lo agradezco por todo el tiempo que me he echado la mano que me ha ayudado la neta estoy agradecido con usted y se lo agradezco las palabras que me dijo la neta y me respeto que bonito que sea así uno y pues dijo que la neta da cuenta que ya salirse pues él se va a salir y pusieron y ahí anda subiendo y trae su rollo a su canal y todo y pues que bueno esperemos que le vaya bien a loco va y aquí andamos gente la neta echándole ganas mi compadre y uno la neta había una rivalidad aquí entre estos tres la neta decirle lo que es yo a mi compadre él es como un hermano mío con mi familia él vive conmigo en mi casa y todo la neta y yo a mi compadre no le pago la neta él anda conmigo y nosotros trae su rollo y yo al mío y lo ando apoyando la musiquiana la neta y vamos a andar juntos primeramente yo toda la vida entonces después de la neta echándole chingados y los plebes a veces se ponen celosos de mi compadre porque a mi compadre no no lo regaño no le digo cosas la neta a veces que me compadre anda a él se ha comido y a veces que no lo que es pues él si se ha comido lo hace porque él quiere si no se ha comido porque no quiere si no lo voy a estar reando pues y a ellos si pues la neta y yo le digo ve que esto ve que lo otro y hace poquito tuvimos un despejito ahí cuando le festejamos a los niños que los plebes para caja y que ellos se estuvieron arrimando todo el día como estuvo conmigo? si, vuelta y vuelta pues todo el día pues entonces ya el gordo me dijo oiga le mojo que me dijiste? no pues le dije que la neta pues que acá pues que nosotros estuvimos ahí para arriba y para abajo pues y la neta pues él estaba sentado pues tirando barras y la neta pues la cuenta usted en la mañana que nos mandó allí que nos dijo eh que vayan a tomar una limpiada y eso porque va a venir mi colín para los niños y pues la neta pues en el sol pues chingando la neta pues y pues la neta pues dijimos nosotros y a que el gato tirado ya y a que el gato tirado ya en el aire acostó a mi compadre y por la neta pues los jefes pues por la neta pues no pero no hay por que tener una realidad hay que querernos y hay que ser uno la neta mi compadre se ponte número 5 en ellos y yo este mes pues pero si pues venga un tiradita acá pues porque mi compadre acostado ya le dije a la neta plebe la neta le querré el plebe así 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 te rollo a usted les pago a mi compadre no la neta le dije y ya así así está la cosa él vive aquí conmigo y todo aquí todo fine pero no más para que esté claro y la neta no va a tener razón la neta pues si cierto ustedes tienen razón lo que dicen y lo que es pues yo siempre le he dicho a ellos hasta para los videos hasta para lo que sea yo les digo plebe la neta como ven este video lo grabamos plebe hacemos esto plebe hacemos lo otro si o no siempre tomarnos en cuenta como equipo pues usted siempre nos hace ver eso pues solo perro está haciendo algo usted está editando está viendo ayer que le parece esto que le parece lo otro siempre es un trabajo en equipo pues y aparte de que es trabajo en equipo lo vemos como usted lo ve como una empresa pues quiere que haya una cierta responsabilidad de parte de la parte de cada quien cuando decamos la neta y todo el tiempo cuando lo terminó plebe vengan acá hay que ver el video entre todos porque que se le hace bien que se lo hace bien que se lo hace bien que se lo hace bien perdón que se lo hace mal y esto no pues me gusta a mí la neta tomando en cuenta que está todo el chingazo también le quería tocar el tema de que mucha gente en veces ha preguntado y en veces a uno uno se da cuenta que pone en el comentario porque en veces que porque no salió mi compadre de chapito chapito cani chapito cani él tiene su trabajo la neta esto es su trabajo y es cuando él puede ver con nosotros y el contorre con nosotros cuando él quiere cuando él puede y que tiene chanza de aguantar con nosotros en vez se va a salir a veces no pero todo bien con él la neta estamos mejor y yo todo el tiempo le digo a los plebes que hay que echarle ganas y tratar de grabar lo mejor para ustedes y siempre le digo la neta que nunca hay que perder el piso ni la humildad que dejen de ellos la mentira que todo el tiempo los doy en consejo yo y más que nada porque de ustedes nosotros vamos a salir adelante gracias a ustedes con todos los juegos y gracias por todos los juegos y mientras podamos vamos a seguir haciendo cosas como el día del niño el día que le dirigía los aveniles y seguir dando gente como vamos pudiendo la neta hay veces que si le puede a veces que no espero que la gente lo entienda hay mucha gente que me manda mensajes por internet que mire que ayúdenme en esto que me lo otro la verdad es que si puedo ayudar gente a veces que no puedo darlo y disculpenme a veces que si contesto a veces que no les contesto pero a veces que no se puede la neta y nada más voy a contestar y decirle otras cosas y mucha gente la verdad que me manda mensajes pero entiende le mando saludos a toda esa gente y también le dije a los plebes y también le dije otra cosa a los plebes que nosotros no tenemos ninguna rivalidad con ningún youtuber no tenemos ninguna rivalidad con nadie quien quiera grabar con nosotros nosotros grabamos con todos la neta saludos para todos los youtubers de Sinaloa de Sonora de todo México la neta del otro lado todo el mundo saludos para todos siempre y cuando también sean cosas constructivas y hacer cosas en el equipo ambos para bien pues es lo bonito ayudarnos entre todos la mera verdad y ya hemos notado que hacer cosas en unión y juntos sale todo más mejor la mera verdad y pues no sé que decimos a usted pero no pues la neta pues nosotros estamos abiertos a la gente que quiera hacer así con nosotros y también en sus comentarios pues también en sus comentarios de nuevos videos que quieren hacer cualquier cosita que ustedes quieren ver que nosotros hagamos o algo diferente o que sientan ustedes que nos quedaría a nosotros con todo gusto tomamos ahí toda la vida lleguen sus comentarios buenos malos todos los leemos la verdad de todos los videos buenos malos todos los leemos y nos gusta que nos digan cosas que hagan que no hacer que está bien que no está mal leemos este video como sale un proyecto bueno para hacer un video el otro lo tomamos en cuenta exactamente y pues ya yo pienso que aquí ya va a terminar el video y la neta a nosotros mucha gente nos pone mensajes le damos bendiciones y que les vaya bien la vida la neta a los buenos mensajes que nos mandan a los malos también que nosotros que la andamos copiando a culado que la neta nosotros no andamos copiándole a nadie no andamos ni compitiendo con nadie nosotros hacemos lo que nosotros queremos lo que nos hace y lo que se nos prende el foco en el día en la verdad y quiero antemano y ahora y mis amigos también te van a decir queremos agradecerle a toda la gente que nos está apoyando y por eso se lo agradecemos de corazón por todos esos bonitos mensajes que nos han mandado y por lo que viene también y el apoyo que nos han dado en este saludazo para todos y no se olviden como dice el chapito canis puro canis por canis saludazo el gordo de que se va a poner a dieta y se va a poner a dieta yo vamos a meter un centro de rehabilitación y te a dieta para que estén pendientes aquí en este video mi compa lado ya se tiene que poner las pilas viejo en la neta porque si se vuelven a tomar esta cerveza va a ir para el centro Estén pendientes y no más Bien pendientes Vamos a ver aquí hace otro día No alcanzamos a finalizar el video Y eso me descargó el teléfono También le queremos tocar el tema También le ha ido a mi compa Chimillo Él también nos va a andar grabando Y con nosotros de vez en cuando Y pues aquí vamos a finalizar el video Esperamos que haya gustado Y que haya gustado Dice en el comentario Saludazo Y puro canis Saludos a la gente Puro canis También quiero desearle A todas mis novias Para que vean Si están viendo el video Un besote A compa Gordo A todas te viste mi carga A todas A todas A todas Pero miren Podrá haber muchas iglesias Pero una Es la catedral Muchas gracias a toda la gente Que nos ha dado el apoyo Hasta el día de hoy Y vamos aquí para adelante Con ustedes los canis Ánimo para todos Saludos No olviden compartir Den like Suscribanse al canal Y tienen la campanita Saludos 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 Saludos